¿Qué es el archivo de Simancas? Hace dos años que desde el archivo de Simancas nos enviaron una documentación inédita y desconocida. En ese archivo hay una serie de documentos en los cuales el conde de Fernán Núñez, después de la Guerra de la Independencia, en los últimos años, le mandan de embajador a Londres. Y desde allí escribe cartas oficiales aquí al Ministerio de la Gobernación pidiendo que el Estado haga un retrato y que se lo encarguen a Goya para que se vea la efigie de nuestro rey en Inglaterra como retrato real. El conde de Fernán Núñez dice que en Inglaterra tiene que haber un retrato del rey, del rey español, y que lo tiene que pagar el Estado porque es una especie de cuestión política. Efectivamente, debió de pagarse con dinero público y con dinero no ya de la corona en ese momento, sino con dinero del Ministerio, de la Administración del Estado, que es algo bastante extraordinario. Y se le encarga después de la guerra, en 1814, en la primavera, verano del 14, cuando ha vuelto ya el rey a Madrid. Lo que no sabemos es que fuera a Inglaterra, que se llegara a mandar a Inglaterra. No lo sabemos porque en Inglaterra no hay ningún retrato del rey, no existe nada, no existen tampoco pagos del posible viaje. Goya es un retratista impresionante en el sentido de presentarnos al personaje. Y somos nosotros los que juzgamos a través de los gestos, de la apariencia. Goya es quizá el más impresionante retratista en el sentido de que llega hasta el fondo del alma de la persona, no caricaturiza para nada, sino que ennoblece los rasgos en muchas ocasiones, siempre los magnifica, en definitiva. Y en este caso también, es decir, el rey está según la posición establecida para un retrato de figuras reales. Está de frente, está sosteniendo el cetro, tiene la cabeza ligeramente hacia un lado. Era la forma de representar a los reyes, de medio lado, elegantes, mirando por encima, pero no con soberbia, sino porque es el estatus que tienen que está por encima de los demás. Le reviste de todos los atributos de la realeza, porque evidentemente tiene que presentar al rey. El manto que lleva de púrpura forrado de armiño, que es siempre de los reyes, patrimonio de los reyes. Luego le presenta también con el bastón de mando, que indica que es el general en jefe de los ejércitos españoles. Y bastón de mando, en donde pueden ver que están representadas los emblemas de la heráldica clásica de los reyes de España, que son el castillo de Castilla y el león de León, de los reinos de Castilla y de León. Está perfectamente hecho, abstracto y fantástico como lo hace Goya. Después la espada y luego las órdenes que lleva, que lleva la orden de su padre, la orden de Carlos III, la banda es la de la orden de Carlos III y encima el collar con el toisón de oro. Por lo tanto, le ha presentado con todos los signos que tiene, con todo lo que tiene que tener de la realeza. ¿Cómo se las arregla Goya para darle al rey una mayor elegancia? Porque era muy difícil, saben que no era alto, tenía unas piernas bastante feas, que aquí están disimuladas. Goya lo hace muy bien y luego le presenta la gran capa de armiño, está puesta de una forma impresionante por Goya. Es decir, al fondo, cuando se le ve desde lejos, que es como hay que ver el retrato, está hecho de una forma que es como si estuviera dentro de un espacio, su cuerpo, de un espacio casi como sagrado, casi como una capilla. Cuando lo ven de lejos, le ven metido dentro de un ámbito que es por encima del de todos los demás, con esa absoluta sencillez que tiene Goya, que envuelve a todo él en ese fondo maravilloso gris, donde, curiosamente, de una forma increíble, hace también la sombra del rey. Aquí ven, en la parte derecha, que el gris es un poquito más oscuro y que de allí está como su sombra implicándose dentro de la luminosidad del fondo. Es realmente, en ese sentido, una obra increíble. Este retrato puede empezarse a pintar en 1814 o ser ya de los inicios del XV, porque no tenemos una fecha concreta, pero cuando Fernán Núñez empieza a hablar es a finales del XIV. Entonces, en ese momento, por ahí, es cuando empieza a pintarse este retrato. Pero en ese momento, la cuestión casi incomprensible que hace Goya aquí son los avances técnicos, que indican, en cualquier caso, que sabe que su cuadro va a ser visto en la distancia que hace que todo este brocado de oro sepamos exactamente el motivo decorativo, cómo son, el peso que tienen, es decir, todo ello hecho de una forma asombrosa, que está utilizando unas cuestiones técnicas que él mismo se las pone casi como frontera, como límite de lo que va a ser capaz de hacer, de cómo hay que seguir pintando de ahí en adelante. Es decir, él pinta así ya a partir de este momento y hasta que se muere. Es increíble, pero sigue utilizando los mismos recursos pictóricos que él utiliza mejor que ningún otro, desde luego de los españoles, pero que ningún otro también de los extranjeros que están pintando en ese momento y que adelantan efectos que va a hacer, no digo el impresionismo, pero sí artistas como Manet, que es digamos que un padre del impresionismo, pero él no es exactamente impresionista. Y esos recursos a los que me refiero es que no siempre, en todo el retrato, está utilizando esto que es llegar al máximo de la abstracción, de la rapidez y de una forma de pintar nueva. Aquí lo que está haciendo Goya es que tengamos una zona que atrae la mirada nuestra. Es decir, él va marcándonos por dónde tenemos que entrar a mirar el cuadro, por lo que nosotros aquí llamamos carreteras de luz y de color, y nos va llevando por todo esto hacia el rostro, que es realmente lo que nos interesa. Goya pinta siempre el cuello para subrayarnos la cabeza. Y en este caso concreto vean lo magistral de los toques de luz, como en este lado de la izquierda el pico de la camisa rígido tiene un gran empaste enormemente luminoso, que es lo que hace que nos lleve más directamente a la cabeza. Otra de las cosas más bellas es cómo trata a los rojos. Pueden ver cómo da los pliegues, las sombras y las luces de los rojos, que es dificilísimo. En realidad es uno de los retratos absolutamente magistrales, rompedores, fuera de lo que se está haciendo en todas partes de Europa en ese momento, que tenemos de Goya y en el Museo del Prado. Gracias. 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 Gracias.